Hola a todos, nos encontramos aquí con la cantante argentina de jazz Karen Sousa. Bueno Karen, platícanos, vienes ahora en noviembre con tu último disco Velvet Bolt. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a hacer este disco, qué es lo que tiene diferente a otros álbums tuyos. Bueno, es un poco el reflejo de lo que pasa en vivo, ¿no? En los vivos nos hemos dado cuenta que todo puede convivir junto, tanto los covers como los estándares, los clásicos de la bossa nova, nuestras canciones. Así que es un poco un reflejo de todos estos años de estar en gira, ¿no? Y con algunas inclusiones, algunos highlights como nuestro dueto con el cantante japonés Toku y bueno, Tom Alone haciendo los arreglos de brases. Bueno, en cuanto a los covers es un poco un homenaje, ¿no? A mí me gusta esa cuestión de homenajear a las grandes canciones y ponerles un poco otro vestido y ver que así también funcionan porque son grandes canciones. Entonces, cada una en particular me la imaginé de una forma y fue funcionando así, ¿no? ¿Qué podemos esperar del concierto de noviembre aquí en la Ciudad de México en Lunario? Bueno, decidimos abrir esta gira y cerrarla en México. Esas son las cosas que se lleva a este país, ¿no? Por el cariño que le tengo y por la relación que ya tengo establecida con el público mexicano. Nos salimos un poco de esa cuestión clásica del trío piano con trabajo y batería y agrandamos un poco más la banda para podernos permitir también hacer otro tipo de canciones que nunca han sonado en algún recital nuestro. Hola amigos, soy Karen Sousa. Les quiero dejar una invitación. El 10 de noviembre vamos a estar en el Lunario. Así que allí nos vemos. Gracias. Gracias.